un buen ejemplo, debe hacer lo que sea para comportarse como un cristiano, para no estar en mucha cosa pero la gente cuando escuchan que tú eres cristiano, creen que cristiano significa ser perfecto no hermanos, no amigos, en la iglesia la gente que están son pecadores arrepentidos somos pecadores arrepentidos, no somos perfectos por eso que hoy en día mucha gente dice que en la iglesia hay muchos diablos hay mucha gente que cree en Dios pero vive de otra manera, tiene doble cara no te quedes allá afuera a criticar, no te quedes allá afuera diciendo que si es para creer lo voy a creer no venga, venga a creer, entonces me vas a ayudar, ayudarás a los otros que están viviendo mal porque estando aquí adentro, estando en la palabra de Dios, viviendo como te dé la gana y tú estando afuera, vamos en el mismo camino y por eso que Jesucristo te está llamando, te lo ofrece, te ofrece la palabra quédate con nosotros, siga con nosotros porque vamos a entrar más adelante en el mensaje vamos a ver donde llegó los apóstoles y estaban predicando la palabra de Dios y qué hacían cuando la gente escuchaban la palabra quédate con nosotros, que Dios me les bendiga y hasta la próxima Amén